La mano crispada como una medusa, ciega el ojo doliente del candil, haz de bastos, tijeras en cruz, sobre el humo blanco del incienso, tiene algo de topo y mariposa indecisa, haz de bastos, tijeras en cruz, aprieta un corazón invisible, ¿la veis?, un corazón reflejado en el viento, haz de bastos, tijeras en cruz.